Y vamos a preguntarle a Daniel Ruberto, quien es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, si hubo ya alguna determinación o si se están escuchando las diferentes posturas. Daniel, buen mediodía. Sí, buenos días. ¿Se llegó a algún acuerdo en torno al horario o todavía no? No, no hay ningún acuerdo porque hay interés en contratos. El sindicato defiende el horario corrido de comercio y los comerciantes pretenden trabajar en horario cortado. Nosotros tenemos argumentos que son desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la realización personal y desde el punto de vista epidemiológico. Ellos quieren condenar a los trabajadores a que hagan cuatro viajes en transporte público la mayor parte de las veces, durante las horas del mediodía y de las siete y volver a las cuatro de la tarde. Esto es lo que se saca de la reunión, digamos, ¿no es cierto? Daniel, ¿podría aplicarse el tema o la modalidad de turnos rotativos? Pero bueno, esta es una de las posibilidades y el sindicato lo plantea. No turnos rotativos, sino la ampliación. Pero bueno, tenemos que ver cómo estamos en condiciones nosotros de controlar este comercio que por ahí tienen pequeña cantidad de empleados que no logran hacer esto. El comercio que tiene tres empleados no tiene ningún problema en implementar esto de horario corrido, pero el asunto es que el empleador tenga voluntad de hacerlo. No percibimos la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de los propietarios de comercios? Que no venden a la una, a las 13 horas no venden, a las 14 no venden. Entonces, nosotros decimos que empleen la inventiva como emplean otras empresas que ya se han ido transformando en horario corrido y otras empresas dan en determinados horarios que quieren favorecer a la gente que venga, dan promociones. En fin, las promociones se dan en el horario que yo quiero. Si quiero abrir temprano, hago promociones a las 7 de la mañana. Si quiero que al mediodía me aumente la cantidad de gente, de clientes, hago promociones a esa hora. Nosotros vemos el caso de los supermercados que a veces hacen promociones los miércoles o a veces hacen promociones para los jubilados. Bueno, hay un montón de herramientas que tiene el comercio para tratar de vender en determinados días o a veces en determinadas horas. Esta es la realidad. Escuchaba que una de las posturas o por ahí reclamos era por qué había tanto control en el microcentro y no los barrios con respecto a los horarios. Hay control, una porque el trabajador en general es un trabajador en blanco y a veces en el barrio hay un trabajo ejercido por su propio dueño y convengamos que estamos hablando de indumentaria y calzado. Si bien existen los barrios, está atendido en general por la propia dueña y las defensitas por la familia. ¿Me entiendes? No hay empleado en relación a la dependencia. O si hay es mínimo. Digamos, ¿no es cierto? Yo no digo que no haya. Si hay es mínimo. Entonces, bueno, acá hay aproximadamente entre 1.500 y 2.000 trabajadores que están en blanco. Entonces, bueno, el mandato que tiene el sindicato es laborar en horario corrido y además lo recomendado hasta por la ministra de Salud que nos dice insistan en esto porque no puede ser que 2.000 personas se tralaen 4 veces por día en transporte público, ¿me entiendes? Entonces, esta es una cuestión. Nosotros a lo mejor podríamos llegar a contemplar el horario estival, o sea, diciembre y enero, pero no queremos que esto se instale definitivamente, ¿me entiendes lo que le digo? Sí. Esta es la realidad. Hasta tanto dure la pandemia, el horario se va a mantener así. Y vamos a ver, vamos a ver. Por ahí se puede llegar a modificar en diciembre, dice usted. Sí, estaríamos dispuestos a hacer algún tipo de concesión, pero con todos los resguardos legales y políticos necesarios, digamos, ¿no es cierto? Pero primero vamos a hacer una asamblea local por local. La semana que viene empezamos a las 8 de la mañana, 8 y media, hablando con los compañeros para que sepan en qué está el sindicato y qué está discutiendo. Porque nosotros nos manejamos con mandatos. Y nuestro último mandato es que insistamos con el horario corrido. Y sabemos que hay interés encontrado con la parte de la patronal, pero bueno, en su momento nosotros insistimos y hablamos con los trabajadores. Los trabajadores estaban en duda porque es un riesgo probar una camisa, es un riesgo probar un zapato. Pero bueno, el sindicato impulsó esto para que se mantenga la fuente de trabajo. ¿Me comprendes? Sí. Pero bueno, hay ciertas cosas que no estamos dispuestos a transigir y una son los cuatro viajes. Y que presuponemos que el trabajador o la trabajadora, como corresponde decir, se transporta en colectivo. Sí, en colectivo, en transporte público. En transporte público. Hay una hermosa publicidad que habla, está el caño ahí de donde se agarra uno, como todo se... Está muy buena, digamos, para explicar qué cosas no tenemos que hacer. Y una de las cosas que no tenemos que hacer es desplazarnos no cuatro veces, ni siquiera dos veces en transporte público. Así que vamos a insistir, la semana que viene estamos hablando con los ministros también porque acá hay una responsabilidad del gobierno de la provincia y del gobierno municipal de resguardar la salud de los empleados comercios y ponerle coto a la difusión de la epidemia. Recién estoy mirando ahí en tu canal la ocupación de cama. Y es alarmante, cuando estamos en el 80% de ocupación de cama, es como si estuviera en un barco y el barco ya se hizo el 80%. Agarrar el primer bote salvavidas porque si no acá estamos mal, ¿me entiendes? Entonces estamos realmente mal. Y en este momento, que es cuando más mal estamos, queremos abrir. Entonces nos va a pasar lo mismo que Europa, que vino la segunda ola y nos agarra a nosotros con el 80% de las camas ocupadas. Así que bueno, es una cuestión humanitaria, tiene su ribeta. Bien. Es la verdad. Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, hasta allí un poco.